Noticias Canal 3 Badalupe vive la noticia y nosotros vivimos para informarte Estos son los titulares en Noticias Canal 3 Familias en riesgo por derrumbes Cerca de cuatro familias de la vereda Alto Resinas temen perder sus casas por los múltiples deslizamientos de tierra provocados por las lluvias Bomberos limpian las calles El mal olor en el parque principal y las calles circunvencinas es insoportable luego de las noches de orquesta y fiestas del San Pedro y el cuerpo de bomberos colaboró con la comunidad haciendo aseo Reina de los Guadalupanos, les presentamos las primeras impresiones de Daniela Mendoza Lozada tras su coronación Única reina, hablamos con Carmen Eliana Chacón Botello Reina departamental del Bambuco representando a Guadalupe en el año 1993 quien se mostró feliz de visitar nuevamente nuestro municipio Buen balance de San Pedro El comandante de la estación de policía Guadalupe felicitó a la comunidad por su buen comportamiento durante las fiestas folclóricas Capturan extorsionista Unidades de la SIJIN de la policía capturan a una mujer por los delitos de fuga de presos y extorsión en Guadalupe Comercio en San Pedro En economía les presentamos cómo estuvieron las ventas de este San Pedro para aquellos que tenían casetas en el parque Canasta familiar Les presentamos los productos de la canasta familiar que han subido y bajado de precio Fortalezca su sistema inmune Les contamos cuáles son los alimentos y remedios caseros que pueden ayudar a subir las defensas de su organismo Asesinados policías en Baraya En un atentado perpetrado por las FARC perdieron la vida el subteniente Jorge Eliezer Alzate Patiño y el patrullero Oscar Iván Córdoba Ramírez quienes se movilizaban en una patrulla entre los municipios de Tello y Baraya Inició el llenado del Quimbo El llenado de la hidroeléctrica tomó por sorpresas a las autoridades del departamento quienes rechazaron esta acción porque en GESA aún no cumple con los acuerdos pactados con las comunidades del área de influencia Rescatando la lectura En esta ocasión el libro recomendado nos ilusa sobre los problemas fronterizos entre Colombia y Venezuela Disminuye el uso de bolsas plásticas Hoy 3 de julio se celebra el Día Internacional sin Bolsas Plásticas con el objetivo de reducir su consumo y promover el uso de bolsas reutilizables de larga duración para contribuir con el cuidado de nuestro planeta En nuestra crónica Así vivimos el San Pedro en Guadalupe Una recopilación de todo lo que vivimos los guadalupanos durante una semana de fiestas de San Juan y San Pedro en el 2015 Muy buenas tardes a nuestros televidentes les damos la bienvenida a una nueva emisión de Noticias Canal 3 Muy buenas tardes e iniciamos nuestro informativo compartiéndoles que la comunidad de la vereda Alto Resinas se encuentra muy preocupada por los deslizamientos de tierra que se han presentado a causa de las lluvias Las cámaras de Noticias Canal 3 se desplazaron hasta el sitio y les presentamos las imágenes que evidencian el peligro en que se encuentran cuatro familias de esta comunidad En Noticias Canal 3, la comunidad Cuatro familias de la vereda Alto Resinas se encuentran en inminente riesgo a causa de las constantes lluvias que han provocado múltiples deslizamientos de tierra en la zona y que están a punto de destruir sus viviendas Una vivienda ya fue destruida pues las personas que la habitaban en vista de que esta fue arrastrada por el derrumbe unos metros decidieron tomar las tablas y las tejas que levantaban su humilde casa y sacar sus enseres para evitar perder lo poco que les quedó Bueno, nos encontramos aquí en la vía que conduce de Guadalupe a Florencia en el sector de Resina Gabinete donde nos encontramos con una cantidad de dificultades dentro de la vía con unos derrumbos debido a la gran ola invernal que ha afectado este sector por ser la parte alta de este municipio entonces encontramos todas estas fallas geológicas que nos encontramos en la vía también nos podemos encontrar con una tala de árboles que encontramos por acá y donde está haciendo obstaculizar la vía porque a cualquier momento en esta vía alterna que nos comunica el departamento del Caquetá se viene el tráfico y encontramos que hay árboles donde salen a cerrar dentro de la vía y con eso dificultamos el paso de muchos carros que se pueden por acá De acuerdo con la comunidad del sector esta emergencia se registró desde el pasado miércoles 24 de junio siendo alrededor de las 8 de la noche cuando ocurrió el derrumbe más grande y desde ese día se han presentado cerca de 10 deslizamientos en el tramo que de la vereda Resinas conduce a Gabinete De igual forma, estos derrumbes destruyeron un muro de contención y canaletas de agua construidos sobre la montaña Han generado dos represamientos uno sobre la cañada conocida como Santa Lucida y el otro en un asedero de la vereda Alto Resinas En otras noticias de comunidad luego de las noches de orquesta y de las fiestas del San Pedro en nuestro municipio el mal olor en las calles y el parque principal es insoportable El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guadalupe le colaboró a la comunidad lavando estas calles Un saludo fraterno a la comunidad guadalupana El día de hoy estamos por aquí acompañando a la comunidad que nos ha solicitado que le contribuyamos a revisar un poco de aseo aquí debido a que la noche anterior hubo fiesta y las calles están oliendo a mal por razones obvias aquí de esas actividades y nos han solicitado el apoyo y estamos aquí con la unidad del Cuerpo Bomberos y la M1 haciendo alguna limpieza y aseo aquí en las calles del municipio Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos de Guadalupe colaboró con el plan de contingencia de suministro de agua al municipio de Suaza que permanecía sin el líquido por cuenta de la ola invernal El municipio de Suaza, al igual que el municipio de Guadalupe tenemos al igual que los demás municipios quienes dependemos de la cuenca, de las quebradas que están en la cordillera oriental del suministro de agua, pues hemos tenido algunas dificultades Las intensas lluvias, para el caso de Suaza pues han colapsado la bocatoma, la planta de tratamiento ha sido imposible ya más de seis días sin servicio de agua y se organizó con el Cuerpo Bomberos de Acevedo, del mismo Suaza del mismo Altamira y nuestro municipio de Guadalupe un plan de contingencia para apoyar el municipio de Suaza en el suministro de agua La verdad es un tema crítico para Suaza, pero bueno, ya se ha venido en el plan de contingencia suministrando agua a este vecino municipio de Suaza Estamos el día de hoy también apoyando, hay un carrotanque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Batallón Magdalena apoyando el municipio de Suaza para el suministro de agua potable quienes han tenido bastantes dificultades y hasta el momento no han podido tratar agua en el acueducto de Suaza Y los guadalupanos, tenemos Reina Municipal 2015 Se trata de Daniela Mendoza Lozada, quien representó al Club Los Ángeles y a la Policía Nacional A continuación les contamos las primeras impresiones de la reina después de su coronación Daniela Mendoza Lozada, quien representó al Club Los Ángeles y la Policía Nacional La noche del pasado domingo encantó al jurado calificador con su interpretación del baile del San Juan Herovilense y fue coronada como la reina de los guadalupanos Nos encontramos con Daniela Mendoza, nuestra actual reina municipal del Bambuco Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes esta noche de tener este título tan importante? Muy buenas noches, me siento maravilloso, maravillosamente feliz Me siento que soy una de las niñas más afortunadas He cumplido uno de mis mayores sueños, que es ser reina y es maravilloso saber que lo soy de mi pueblo, de un pueblo que amo mucho y que lo seguiré haciendo Daniela, felicitaciones, fue una magnífica interpretación del San Juan Herovilense ¿Qué fue lo más difícil de todo este reinado? De bailar el San Juan Herovilense De bailar el San Juan Herovilense, en sí, en la coreografía se me dificultó mucho el tres cuartos pero gracias a Dios todo me salió muy bien De resto, va ¿Y qué ha sido lo mejor de esta reina? Sentir esa felicidad tan grande ante todo el mundo es algo inevitable de explicar pero es muy lindo, es maravilloso Daniela, muchas gracias nos sentimos muy orgullosos de que sea nuestra nueva reina municipal y muchas gracias y mucha suerte El orgullo es mío mi orgullo es ser reina y lo estoy logrando hoy más de mi hermoso pueblo muchas gracias Como virreina fue elegida la señorita Ana Victoria Silva Herrera representante de Peluquería La Elegancia y Distribuciones UBA y princesa la representante del hospital Nuestra Señora de Guadalupe Natalia Andrea Ramírez Gutiérrez El jurado de esta velada de elección y coronación estuvo compuesto por el bailarín oficial del San Juanero y maestro de danzas Arles Zamesquita la reina departamental del Bambuco 1993 Carmen Eliana Chacón Botello y María Alejandra Tobar es reina nacional del café y virreina nacional del Bambuco Y hablando de reina tuvimos la oportunidad de hablar con Carmen Eliana Chacón Botello reina departamental del Bambuco quien representó a Guadalupe en 1993 veamos la siguiente entrevista Bueno Eliana qué gusto tenerte aquí en Guadalupe después de tanto tiempo ¿cómo te sientes? Me siento muy feliz de poder estar acá de regresar a esta tierra que quiero tanto la tierra de mis abuelos de mi padre la tierra que él recuerda muchísimo habla de Guadalupe yo creo que todos los días de su vida y de verdad me siento muy muy feliz y muy complacida de encontrar este municipio siempre alegre siempre bello siempre con su gente llena de calor humano Qué rico Eliana sabes que en Guadalupe nos te queremos mucho por ser la única reina departamental que hemos tenido ¿cómo sientes ese calor aquí en Guadalupe? Siempre que vine a Guadalupe desde que era una niña me encantaba venir siempre decía que era un municipio muy alegre su clima delicioso y eso no cambia sabes que tengo memoria la gente es maravillosa el calor humano se siente la alegría y ver hoy tan cambiado Guadalupe para bien tan limpio sus calles tan bonitas tan arreglado cómo ahora celebran tanto estas festividades con tantas cosas esos números de danzas folclóricas es muy importante porque eso hace que el folclor no se pierda y el folclor huilense es hermoso y ver cómo se mantiene y cómo hay alcaldes que quieren que ese folclor siga siga y perdure durante muchos años y para siempre es muy muy bueno Muchas gracias por venir a Guadalupe y sabes que esa es tu casa gracias a ustedes y siempre yo a Guadalupe en el corazón porque viví una experiencia maravillosa amo el sanjuanero el folclor huilense y por supuesto Guadalupe que me dio la oportunidad de poder vivir esa experiencia tan maravillosa como fue el reinado del bambú en la información judicial el comandante de la estación de policía de Guadalupe nos entrega el balance de seguridad relacionado a las festividades de San Pedrinas a la vez felicita a la comunidad por su buen comportamiento muy buenas tardes para toda la comunidad del municipio de Guadalupe el balance en cuanto a lo que se refiere a la seguridad ciudadana en las festividades de San Pedrinas no se nos presentaron hechos que lamentar afortunadamente gracias a Dios las festividades de San Pedro en el municipio transcurrieron en completa calma de igual forma personal de policía de vigilancia en horas de la madrugada efectuó una captura de una persona del cual se encontraba con un arma de fuego tipo revólver la cual pues no tenía o no portaba ningún documento que lo certificara como el propietario de igual forma pues se efectuaron inmovilizaciones de motocicletas se hizo el control de establecimientos públicos y de las festividades felicitar a la comunidad del municipio de Guadalupe por el excelente comportamiento en las festividades de San Pedro siguiendo con noticias judiciales unidades de la Sijín de la policía capturaron a una mujer sindicada del delito de fuga de presos y extorsión por informaciones de la comunidad en el municipio de Guadalupe se dio captura de una señora la cual corresponde al nombre de Keila Tatiana Guarnizo esta señora fue capturada por el delito de fuga de presos la cual también tiene dos órdenes de captura vigentes por extorsión y otra por lesiones personales de igual forma tiene 21 procesos en diferentes juzgados y fiscalías de acá del departamento de Huila en economía les contamos como estuvieron las ventas para aquellos que sacaron las casetas en el parque noticias canal 3 con la economía bien bien muy contentos porque el alcalde ya celebrado un San Pedro muy elegante recuperando la tradición que estaba perdiendo participaron gente de otros departamentos y varios municipios y fue una alegría muy 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 buena mucha muy buena acogida fueron los 8 días de San Pedro que nunca lo hacen en otros municipios estuvo buena gracias a Dios esa caseta nos dio permiso el alcalde para la organización de la asociación de juntas comunales con 48 veredas y 13 urbanas gracias a Dios me fue bien vendimos y gracias a Dios pues si hubo harta gente y y compraron compraron dulces y lo único que que aquí es que hacen mucho desorden porque orinan y todo atrás entonces pues uno se incómoda por eso pero si si claro que pongan como más orden si baños públicos también les presentamos los productos de la canasta familiar que han subido y han bajado de precio por estos días estén atentos a esta información muy útil para todas las amas de casa buenos días a toda la gente de mi pueblo de Guadalupe y a TV Guadalupe canal 3 hoy tenemos a la señorita de TV Guadalupe aquí en el supermercado industrial contándole todos los mejores precios que tenemos en nuestro supermercado también les quiero contar productos que han subido en este año bastante como decir el frijol el azúcar los enlatados los granos todos los granos todas las harinas las mantecas todo lo que trabaja a base del dólar han subido mucho más o menos recorrido en este año un 12% han subido que haya rebajado el arroz los huevos de resto todo ha subido bastante y para esta época de lluvias y de proliferación del dengue y el chikungunya es importante que nuestro sistema inmunológico esté en la defensiva a continuación les presentamos cuáles son los alimentos y remedios caseros que pueden consumir para elevar las defensas de su organismo la salud en noticias canal 3 ya pasaron las fiestas sanpedrinas una época de excesos de licor y comidas poco saludables y es hora de cuidar nuestro organismo con la llegada de la temporada de lluvias llegan los refriados sumado a esto nuestro municipio prolifera el dengue y el chikungunya los invitamos a fortalecer su sistema inmune para evitar que estas enfermedades lo tomen por sorpresa nuestro sistema inmune es quien debe librar estas batallas un buen sistema inmunológico tiene la potencia y la preparación para afrontar guerras sin cuartel contra los patógenos externos y es capaz de frenar casi totalmente cualquier enfermedad infecciosa para fortalecer el sistema inmunológico es recomendable evitar comidas con grasas y azúcares refinados consumir mínimo 10 o 12 vasos de agua por día para estimular el sistema inmunitario y expulsar toxinas es decir hacer 30 minutos de ejercicio diario y realizar ejercicios de relajación y respiración profunda además existen remedios naturales para reforzar el sistema inmunológico como la miel de abeja es un antibiótico natural tomar diariamente una cucharada ginseng una infusión de ginseng al día es buena para prevenir enfermedades y para el tratamiento de las relacionadas con problemas inmunitarios té verde la infusión de té verde estimula la producción de células inmunitarias zumo de zanahoria y naranja licuar una zanahoria y mezclar con el zumo de naranja tomándolo diariamente en el desayuno estimula el sistema inmunológico ajo naranja cebolla y brócoli mezclar zumo de una naranja con licuado de dos dientes de ajo una cebolla y un brócoli tomar un vaso diariamente durante una semana y descansar un mes mandarina jengibre limón y miel mezclar el zumo de dos mandarinas un limón una cucharada de jengibre fresco rallado y una cucharadita de miel con un poco de agua tomar al menos tres veces a la semana equinacea hervir media cucharadita de equinacea pulverizada en una taza de agua durante tres minutos retirar del fuego tapar y reposar tomar una taza en días alternos durante seis semanas y llegó el momento de la información regional en un atentado a parecer perpetrado por las FARC fallecieron dos uniformados de la policía nacional los policías se movilizaban en los municipios de Tello Abaraya cuando fueron atacados noticias canal 3 con la información regional en el atentado presuntamente perpetrado por las FARC contra una patrulla de la policía perdieron la vida el subteniente Jorge Eliezer Alzate Patiño y el patrullero Oscar Iván Córdoba Ramírez según información suministrada por el comando de policía Huila el subteniente Alzate Patiño se movilizaba en una patrulla oficial entre los municipios de Baraya y Tello Huila luego de adelantar labores propias como comandante de su jurisdicción cuando fue atacado con ráfagas de fusil el oficial murió en el lugar de los hechos mientras el patrullero que conducía el vehículo quedó herido y fue trasladado al hospital general Hernando Moncaliano de Neiva donde falleció el subintendente Jorge Eliezer Alzate Patiño era oriondo de Cimitarra Santander administrador de empresas de profesión y completó 12 años al servicio de los colombianos en su trayectoria institucional sumó 22 felicitaciones como patrullero y posteriormente como oficial de la república por su parte el patrullero Oscar Iván Córdoba Ramírez era natural de Pitalito Huila graduado como técnico profesional en servicio de policía y actualización jurídica en técnicas de policía y hace dos años pertenecía a la institución la policía nacional y el ejército nacional iniciaron la búsqueda y las investigaciones correspondientes contra los guerrilleros de la columna Rigoberto Lozada del Frente 17 de las FARC responsables del ataque en un comunicado de prensa la policía nacional se solidarizó con las familias del subintendente y del patrullero asesinados por las FARC y expresó su repudio contra este atentado El pasado martes siendo las 5 de la mañana en GESA inició el llenado de la hidroeléctrica El Quimbo Esta acción generó polémica y rechazo en todo el departamento pues la multinacional no ha cumplido con los pactos establecidos con la gobernación de Huila y los municipios de la zona de influencia El llenado de la hidroeléctrica El Quimbo inició el pasado martes aproximadamente a las 5 de la mañana y sin aviso lo que tomó por sorpresa a las autoridades gubernamentales y ambientales quienes expresaron su rechazo ante esta acción sin que se hubiera cumplido los acuerdos establecidos entre la multinacional y las comunidades del área de influencia del Quimbo El gobernador del Huila Carlos Mauricio Hilar de Barrios calificó la decisión de en GESA de iniciar este martes el llenado de la represa El Quimbo como altamente inconveniente inconsulto y una burla de los derechos del departamento Yo creo que aquí ha habido es una actuación como lo he dicho inconsulta altamente inconveniente para el departamento y una burla a los derechos y a los intereses del departamento ¿Actúa el gobierno nacional de España a la región? Yo creo que este llenado ha debido ser consultado con la región ha debido ser de acuerdo con los parámetros que hemos nosotros dado en las mesas de seguimiento en las diferentes declaraciones en las diferentes reuniones que hemos hecho no solamente en mesas de seguimiento sino por ejemplo en el comité de llenado que instauramos precisamente para ponernos de acuerdo sea cual fuera la época del llenado y yo creo que en ese punto han pasado por encima de la región y vuelvo y digo burlando nuestros derechos y nuestros intereses Y es que según Iriarte Barrios hay puntos muy importantes dentro de estos compromisos que no se han cumplido por ejemplo los proyectos productivos de los municipios la adquisición de 5.200 hectáreas para su adecuación asumir los costos del plan de ordenamiento piscícola y acuícola la construcción de seis puertos para actividades piscículas y turísticas la construcción de 200 viviendas para las comunidades afectadas la compra de 2.500 hectáreas para la realización de programas de reubicación y compensación de unidades familiares y el suministro de un ferry adaptado para el transporte de leche y otros vehículos garantizando la comunicación que prestaba el puente de los cocos en lo afirmado por el gobernador otras de las compensaciones que no se han cumplido tiene que ver con la construcción y pavimentación de una vía perimetral que conectará al municipio del agrado con Pedernal Matambo vía nacional de igual manera construir la infraestructura para el abastecimiento de agua potable para las comunidades a reubicar el aporte de 200 millones de pesos para la implementación adecuación y conservación del patrimonio cultural afectado por la ejecución del proyecto los 100 millones que la empresa aportará al departamento para la adecuación de un sitio de observación turística la aplicación del nuevo censo ordenado por la corte constitucional entre otras por su parte el gremio de piscicultores en su mayoría ubicados sobre la represa de Betania se encuentran muy preocupados porque el llenado del quimbo ocasionará afectaciones y un alto riesgo de pérdida para este renglón económico debido a la calidad y cantidad de agua que ahora llega a la represa de Betania en nuestro espacio de rescatando la lectura el libro recomendado nos ilustra sobre los problemas fronterizos entre Colombia y Venezuela en noticias canal 3 rescatando la lectura televidentes del canal 3 de TV Guadalupe tengan ustedes buena tarde los saludos de acá de la biblioteca pública municipal Alejandrino Liscano terminada las festividades tradicionales y folclóricas de San Juan y de San Pedro retomamos el recomendado de la semana es un libro que recomendamos cada semana desde aquí de nuestra biblioteca pública municipal miramos las noticias de los canales nacionales y nos enteramos cada día más de los problemas que surgen entre los dos países vecinos como es Colombia y Venezuela la frontera caliente entre Colombia y Venezuela es un libro que recopila una serie de datos el señor Ariel Fernando Ávila sobre lo que es el narcotráfico paramilitarismo retaguardia de la guerrilla cartel de la gasolina corrupción y ahora la problemática fronteriza en el Golfo de Venezuela entre estos dos países la frontera caliente entre Colombia y Venezuela de Ariel Fernando Ávila invitarlos a todos los guadalupanos para que sigan observando el noticiero del canal 3D de TV Guadalupe para que en esta sección tengamos les vamos a seguir dando una información sobre ti anécdotas y hechos que han acontecido en nuestro municipio en el transcurso de los 300 años próximamente estaremos dando estos tips que van a darle a ustedes una nueva información porque el que no conoce su historia no conoce su municipio en nuestro espacio de vida ecológica les compartimos que hoy 3 de julio se celebra el día internacional sin bolsa plástica el objetivo de celebrar este día es disminuir el consumo de bolsas plásticas y ser conscientes que estas no son biodegradables y que le hacen daño al planeta el 3 de julio organizaciones mundiales para la protección ambiental en diferentes países celebran el día sin bolsas plásticas para llamar la atención del consumo excesivo de este producto que usamos una vez y desechamos causando gran deterioro ambiental las bolsas plásticas en el mejor de los casos terminarán en basureros o son incineradas desperdiciando así valiosos recursos naturales o aún peor abandonadas en la naturaleza donde tardarán más de 100 años en descomponerse es por ello que se celebra este día para que tomemos conciencia y reemplacemos las bolsas plásticas por bolsas reutilizables de larga duración y con ello reducimos la contaminación y el deterioro ambiental que causamos a nuestro planeta ustedes dirán que existen las bolsas biodegradables pero en general las bolsas de un solo uso independientemente del material del que sean fabricadas son desechos y contaminan nuestro planeta por tanto las bolsas biodegradables son una falsa solución ya que desplaza el problema a otro recurso natural además de dificultar los procesos de reciclaje de plástico que ya existen por ello la invitación hoy es a que seamos conscientes y evitemos al máximo el uso de bolsas plásticas así contribuimos con el cuidado y preservación de nuestro planeta tierra el único que tenemos y finalizamos nuestro noticiero con una crónica de lo que fueron las fiestas del San Juan y en San Pedro en nuestro municipio de Guadalupe aquí está plasmado todo lo que vivimos los guadalupanos en estas actividades culturales y folclóricas donde cada año resaltamos y rescatamos nuestras raíces en noticias canal 3 crónica de la semana el San Pedro es la época del año más esperada por los guadalupanos y en general por todos los huilenses que durante una semana o más nos vestimos del poncho sombrero y rabo de gallo no nos cansamos de escuchar el San Juanero en cada esquina cantamos rajaleñas y disfrutamos del asado huilense los tamales los insulsos entre otras delicias así vivimos las fiestas del San Juan y el San Pedro en Guadalupe el domingo 21 de junio el alcalde municipal declaró oficialmente abierto el festival folclórico reinado municipal del bambuco y muestra nacional e internacional del folclor e impuso a las candidatas las bandas de las comunidades e instituciones a las que representaban pero días antes ya se vivía el ambiente sanpedrino en las sedes de la institución educativa María Auxiliadora los estudiantes realizaron exposiciones y muestras de la cultura huilense de igual manera en el centro de desarrollo infantil La Morenita celebró el San Pedro con un hermoso desfile en el que niños y adultos lucieron trajes folclóricos y participaron de un acto cultural El día de San Juan los guadalupanos recordaron y practicaron los juegos tradicionales como ya es una tradición desde hace algunos años en nuestro municipio hombres y mujeres y niños disfrutaron de los juegos tradicionales como el trompo el tejo la marrana enjabonada o engrasada que no podía faltar En el marco de las fiestas del San Pedro siempre hay lugar para las actividades deportivas Un grupo de hombres participó de un circuito de pruebas contra reloj organizado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guadalupe en una competencia exigente para los competidores pero muy entretenida y divertida para los espectadores Asimismo se realizó una triatlón y el campeonato relámpago de banquitas para los niños Ya el 25 de junio los guadalupanos disfrutaron del primer desfile de San Pedro donde gran cantidad de niños engalanaron las calles del municipio desfilando muy felices con sus trajes folclóricos Los adultos mayores y los discapacitados también hicieron parte de esta jornada Una vez llegaron al parque principal Jorge Olaves cerca de 15 parejas de niños deleitaron al público con el baile del sanjuanero huilense con la ternura y la espontaneidad que los caracteriza De igual manera lo hizo una joven con discapacidad auditiva que nos demostró que cuando se quiere no existen límites y que a pesar de su condición bailó el sanjuanero huilense de una manera admirable Por su parte los adultos mayores demostraron cómo se baila el bambuco tradicional de donde surgió el sanjuanero El viernes fue el día cultural Las escuelas de formación de música tradicional bandas cuerdas frotadas y danzas de la Casa de la Cultura Francisca Salazar de nuestro municipio tuvieron la oportunidad de desplegar todo su talento en la tarima del parque principal y demostrar que los niños y jóvenes guadalupanos están construyendo arte y cultura Asimismo la comunidad disfrutó de un espléndido encuentro departamental y nacional de danzas folclóricas del que participaron la agrupación artística Danzagua de nuestro municipio y las agrupaciones invitadas Viva la Danza de Neiva Danzar Luna de Ubaté Cundinamarca Alma Amazónica de Piamonte Cauca y Encuentros Fucaré de Fusagasugá Cundinamarca quienes con su folclor y su puesta en escena cautivaron a los asistentes la música tradicional y campesina también estuvo presente en el festival folclórico de Guadalupe el sábado campesinos de varias veredas y del casco urbano del municipio interpretaron la música tradicional que los identifica entusiasmando con su gran talento de este evento participaron 14 agrupaciones conformadas por niños jóvenes adultos hombres y mujeres que sienten la música campesina y continúan cultivando sus tradiciones musicales horas más tarde tuvo lugar el desfile nocturno de luces y colores donde cada una de las candidatas al reinado lucieron trajes de fantasía y desfilaron con sus comitivas y comparsas acompañadas por la banda municipal y los grupos de danzas invitados al festival ya para el domingo el día más esperado de las festividades las candidatas al reinado municipal iniciaron el día participando de la santa misa en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe luego almorzaron y se entrevistaron con el jurado calificador y en horas de la tarde saludaron a la comunidad y desfilaron por última vez luciendo sus trajes típicos en grandes y coloridas carrozas alusivas a nuestro municipio en las que recorrieron las principales calles del pueblo hasta llegar a la tarima del parque principal para dar inicio a la velada de elección y coronación inicialmente la reina 2014 se despidió de la comunidad guadalupana con unas emotivas palabras e interpretó el baile del sanjuanero seguidamente cada una de las candidatas demostró toda su preparación e hicieron gala de nuestras tradiciones bailando el sanjuanero huilense el jurado calificador compuesto por el bailarino oficial del sanjuanero y maestro de danza Arreza Mésquita la reina departamental del bambuco en 1993 Carmen Eliana Chacon Botello y María Alejandra Tobar es reina nacional del café y virreina nacional del bambuco eligieron como finalistas a Nathalia Andrea Ramírez Gutiérrez representante del hospital Nuestra Señora de Guadalupe elegida como princesa virreina Ana Victoria Silberrera representante de la peluquería La Elegancia y distribuciones uvas y como reina de los guadalupanos Daniela Mendoza Lozada quien representó al Club Los Ángeles y la Policía Nacional el lunes con las tradicionales corralejas y el desfile de agua y harina finalizaron las celebraciones del San Juan y San Pedro y con ello quedaron atrás las cinco noches de orquesta los desfiles las reinas la música las danzas los juegos tradicionales y el San Juanero y de esta manera hemos llegado al final de Noticias Canal 3 muchas gracias por acompañarlos y los invitamos para que nos visiten nuestra página www.tvguadalupe.com allí van a encontrar todos nuestros productos y programas que realizamos agradecemos su compañía agradecemos también en nombre de los directivos de la Asociación de Televidentes de Guadalupe recuerden que el Canal 3 es mi canal tu canal nuestro canal Noticias Canal 3 Badalupe vive la noticia y nosotros vivimos para informarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!